aquí nos encontramos, entraba el chonchito vamos a mostrarles estos pollitos que están aquí para que vean la salud en la condición en la que están estos pollitos son marcados 10, la mayoría y 9 pero hay más 10 que 9 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los abajo quedan corrientes Bueno, hasta aquí les dejamos el video